Música Seis y cuarto de la tarde en este segundo bloque por la pantalla de la televisión pública universitaria Momento de saludar a tres invitados Pablo Gareto de Universidad Barrial Gastón Cipolla del Colegio de Médicos Veterinarios de Córdoba Y Gastón Maldonado en este caso integrante de la EDECOM de la Vicepresidencia Buenas tardes a los tres, ¿cómo les va? Muy bien Tenemos dos Gastón, por eso el repaso Digo no hace cosas que por allí confundamos los nombres Bueno, gracias por venir Vamos a hablar de lo que está previsto para mañana Desde las 3 de la tarde en el Centro Cívico Primera Feria de Adopción de Perras y Perros Pablo, en primera instancia como local te podemos consultar La Universidad Barrial presente Sí, más que la Universidad Barrial es la universidad la que se presenta Digo, el programa de la Universidad Barrial empezó a articular con el EDECOM En algunas cuestiones, firmamos un protocolo de trabajo Y ya después, bueno, en reunión con el rector y con Guillermo De la Secretaría de la Municipalidad O sea, el jefe de Gastón sería Nos pusimos de acuerdo en empezar a charlar en estas cuestiones de las ferias de adopciones Que era una de las patas que por ahí faltaban Entonces, bueno, en esta articulación del territorio Donde por ahí el programa sale un poco más hacia afuera Definimos después de muchas reuniones y mucho trabajo Poder articular entre el colegio, entre el EDECOM Y la Universidad Nacional de Río Cuarto Tratar de llevar adelante la primera feria de adopción Con algunos matices más Bien, feria de adopción, la primera Suena un tanto por ahí, no digo raro Pero distinto a lo que estamos acostumbrados Respecto de los parritos callejero Y todas las cuestiones en las que se viene trabajando últimamente ¿Cómo es esto, Gastón? Bueno, sí, la verdad, primero que nada agradecer Alcandero Universidad Bosnero por habernos invitado Estamos muy contentos de estar con esta nueva iniciativa De estar trabajando con Pablo, con la Universidad, con Gastón Con el Colegio Veterinario, con el Gobierno de la Provincia de Córdoba También con APAR, que es la Asociación Protectora de Animales Que administra junto con la MUNI, el Centro de Reinserción Municipal Donde tenemos más de 180 perros hoy alojados Que va variando su número, van entrando y saliendo Pero es ahí donde se recuperan los perros Y entendemos que esta etapa que tiene que ver con la feria de adopciones Es el último eslabón en el que tenemos que trabajar Para que realmente el sistema funcione Porque allí en el Centro de Reinserción Municipal Entran caminos levantados de la vida pública por abandono Muchas veces accidentados en la vida pública Ahí se recuperan, nos vacunamos, nos castramos, nos desparasitamos Y también a través del trabajo voluntario de mucha gente Se reeduca ese animal para ponerlo a disposición ahora De los vecinos y las vecinas de Río Cuarto En una feria de adopción En este caso van a ser 10 ejemplares Que como te decía, ellos van a estar en excelentes Inmejorables condiciones sanitarias Para que puedan ser acogidos por una familia Desde el Colegio Médico Veterinario Se viene acompañando, digo, estas condiciones inmejorables A las que hace referencia Maldonado Porque los voy a diferenciar por apellido Porque si los dos son Gastón se nos va a confundir Digo, los animalitos ya están castrados, desparasitados, ¿es así? Sí, sí, los animalitos que se van a entregar Que se van a estar dando una adopción Sí, están ya vacunados, castrados Están, ¿cómo es que se llama? Acondicionados Acondicionados ya por los médicos veterinarios Que trabajan ahí en el centro de reinserción Y bueno, nosotros desde nuestra parte Desde el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba Estamos apodando Así como lo estamos haciendo en diferentes municipios de la provincia Ya hace cuatro años que estamos colaborando Con el proyecto que tiene la Universidad Barrial En el proyecto de tenencia responsable Y creo que bueno, que este Así como decía Gastón Este eslabón que falta Que es de la adopción Es bastante importante Con respecto al apoyo que se viene dando Desde el colegio Me parece que esto es como un cierre Porque se venía trabajando desde diferentes puntos Y nos hemos ido encontrando Nosotros por nuestro lado La Universidad Barrial Acá particularmente en Río Cuartos Estaba trabajando desde la Universidad Barrial Con proteccionistas por su lado La municipalidad por su lado Entonces yo creo que esto Cuando nos propusieron de sumarnos A esta jornada Nos pareció bárbaro Porque era una forma de juntar Todos los que estamos trabajando en el mismo tema Y en la misma área Para empezar a abonar los esfuerzos Y bueno, y hacer todo un poco más fácil Me quedo con la frase De que la feria es el último eslabón Esto habla de que hay que empezar A tomar conciencia Respecto de lo que son los animales sueltos En la vía pública Porque si no Por más ferias que hagamos Digo, si no se trata de racionalizar la cuestión Bueno, vamos a tener una superpoblación De perros Eventualmente gatos también Que es uno de los temas Que oportunamente también ha preocupado Tal cual, si, como decís vos Tiene que ver con Hacer lo último Que nosotros entendemos Que hay que hacer de ser y mente Y mantenerlo en el tiempo Para que el sistema funcione Y para que podamos ver En el corto y en el mediano plazo Algunos resultados No solamente Castrar, vacunar Y tener en buenas condiciones A los perros que tenemos Domiciliados en nuestro hogar Sino también Muchas veces Cada uno de nosotros en el barrio Seguramente conoce A algún comunitario Que es de la cuadra El perro de la cuadra Que le dan de comer varios Digo, a ese perro también hay que tenderlo Más allá de darle de comer Que parece un buen gesto Pero que no alcanza ¿Sí? Que hay que llevarlo a castrar Que hay que sacar un turno Que acá en Río Cuarto Castrar a los animales Es gratuito Si llamás hoy Ya la semana que viene Tenés tu turno ¿Sí? Hemos trabajado también Para que ese sistema funcione mejor Vacunarlo también es gratuito Digo, la municipalidad La universidad El colegio Como decía Gastón Estamos trabajando en equipo Para ofrecerle a los vecinos Y las vecinas de Río Cuarto Una mejor oportunidad Para tener en condiciones De sus mascotas Y hay un problema Que si no lo abordamos entre todos A conciencia Va a ser más difícil La resolución Porque ninguna entidad Por sí sola Ni por separado Lo va a poder solucionar Sino que tiene que ver Con empezar a fomentar El compromiso ciudadano Y la responsabilidad De cada uno Mañana además De las personas Que quieran adoptar Algún perrito También van a poder Incribirse Como potenciales Adoptantes a futuro También el tema De la castración La vacunación Se va a contemplar Sí, sí Se va a contemplar eso Se van a inscribir Y también se va a estar realizando Que eso es importante También Se van a estar realizando Las vacunaciones antirrábicas Sí Recordarle que es fundamental De que todo aquel Que tenga un perro O un gato Lo vacune contra la rabia Una vez al año Así que A mirar las cartillas De vacunación Y eso Muy importante eso Y el que esté Con la vacuna Ya pasadita el año O que se esté por vencer O que no tenga Que se acerque Porque bueno Es una manera De prevenir Esta enfermedad Que bueno Lamentablemente Sí, sí Porque por ahí Cuando se detecta Algún caso de rabia Bueno Volvemos Con la agenda periodística La agenda pública Todos de alguna manera Nos preocupamos Nos alarmamos Y una de las mejores formas De prevenir Al menos hasta donde Cada uno de nosotros Podamos Es hacerlo con nuestras mascotas Tal cual Los vecinos También como para recordar Van a poder sacar su turno Para castrar a su mascota Ahí mismo El domingo Los vamos a anotar Sí, yo recién dije Mañana Se me confundió Lo presenté el domingo No, no, es el domingo El domingo También además de lo que dice Gastón Que va a poder ir con su mascota Para que sea vacuna en ese lugar También va a poder sacar su turno Para castrar a la mascota Y también se va a poder inscribir Para anotarse como potencial adoptante Para que nosotros Por ahí en la semana Ya nos pongamos en contacto con ellos Y podamos ir buscando La mascota que más le convenga Bien La pregunta obvia El centro cívico Por una cuestión de cantidad de gente Que va a pasar el domingo Seguro, supongo Y también comodidad Están dadas las condiciones De parte del gobierno De la provincia de Córdoba Para que podamos usar esas instalaciones Sobre todo la parte del helipuerto También en donde los perros pueden estar Que tienen una rejita Pueden caminar por ahí adentro La gente los puede ver Tipo con un desfile de modelo Pero modelo de perros De perra De raza mestiza En adopción Lo cual me parece Me parece fantástico La articulación Y también Aclarar Que la vacunación antirrábica Van a estar participando Los graduados De la Universidad Nacional de Río Cuarto Que han sido citados Por medio de algunos De nuestros contactos Atrás del colegio De la universidad De la municipalidad De forma voluntaria Por lo tanto También No solo En el público en general Que es la cuestión de la conciencia Sino también en el profesional Saber que esta cuestión De las vacunaciones antirrábicas Es una cuestión De salud pública Y empezar a eso A juntarnos Un poco más seguido Esta vez vamos a arrancar Una vez por mes Todos los domingos Primero de cada mes Así sería El primer domingo de cada mes El primer domingo De cada mes Siempre en el mismo lugar Siempre en el mismo lugar Entonces Ya empezar a ir armando una agenda Ya tenemos casi 16 veterinarios Algunos que son docentes De la universidad Y otros graduados Que no tienen relación De dependencia Con la universidad Bueno y en este marco Ir trabajando Lo mismo que se hace Con el tema Del programa Tenencia responsable De mascotas Que el EDECOM tiene uno La universidad Bargal tiene otro Pero todos Estamos tratando De aunar Las líneas Para decir lo mismo Para tratar de esas cuestiones Y la otra Que es la castración En la castración También la universidad Y el EDECOM Hace poquito Firmaron un acta acuerdo En donde se trabaja En los barrios Donde estudiantes Y docentes De la universidad A través de una práctica Sociocomunitaria Van y usan El castrador móvil Que pertenece al EDECOM Donde lo pone a disposición De los estudiantes Y docentes De la universidad Para que puedan realizar Una práctica Pero en el territorio En la realidad No estar solo En un quirófano Adentro de la universidad Sino salir afuera Ver Que es lo que pasa afuera Digamos que no es solo Ir a hacer una cirugía Sino que aparecen Otro tipo de inconvenientes Y eso es crear Un profesional Que después detecte Otro tipo de realidades Entonces Me parece que la articulación Más allá también De las cuestiones De la salud pública Y eso También forma O nos forma Todo el tiempo Digamos Y eso es a lo que A lo que apuntamos Juntándonos Perfecto Exactamente La vinculación es clave En este sentido Totalmente Una pregunta que por ahí Pueden hacer los más chiquitos Pensar ¿Qué pasa cuando se Entregue en adopción El perrito número 10 Mañana? ¿Hay más? ¿Se puede? ¿Eh? ¿Puedes haber alguna alternativa? ¿Sí? Sí, sí Vamos a estar Queremos estar Muy atentos Y muy a disposición De los vecinos Que vayan Con la voluntad De buscarse un amigo Y llevárselo a casa Más allá Que tenemos la ilusión De que estos 10 Que llevemos mañana Que van a ser variados Como decía Pablo Se vayan Se vayan Se vayan Con una familia Si queda Alguna familia Que quiere Que ha quedado ahí Con ganas Que se quede tranquilo Que se queden tranquilos Que los vamos a asesorar Y vamos a estar al lado De ellos Para acompañarlos En este proceso Además Va a haber fotos Van a poder ir Ojeando ya Con qué animalito Se pueden ir conectando Así que Buenísimo Están todas las opciones Dadas Y realmente Es muy bueno Que podamos empezar A hacer esto Y como decían los chicos Este es el resultado De un verdadero Trabajo en equipo Que recién empiece Y que yo creo Que va a tener Muy buenos resultados Bien, bien Perfecto Nos quedamos con lo que Se va a realizar El primer domingo De cada mes En el centro cívico Y una pregunta formal Hay que ser mayor de edad Para retirar el animalito Digo Porque si no los pibes Viste Van y se los puede mostrar Todos bonitos Y uno los entiende Digo Pero va a haber una persona mayor Que sea mayor Tiene que haber una persona responsable Mayor Que ser mayor No significa que sea responsable Bueno Pero se supone Porque justamente Estamos trabajando En la tenencia responsable En los niños Claro Que es el lugar Se absorbe Y por ahí Cuando vos hablabas Del perro comunitario De la cuadra También está el perro Que es de uno Y que lo larga Si, si, seguro Que lo haces de la cuadra Por momentos Que lo haces de la cuadra Por momentos Y eso también Tiene que ver con la educación Entonces nosotros los niños Le transmitimos eso No, no, no Tienes que largar el perro El perro va con correa Claro Con la bolsita en la mano Por si de feca afuera Juntarla Todo eso es Exacto Trabajo en el colegio Claro Por eso yo aclaro Una pregunta formal Digo Se supone que un mayor de edad Tiene que hacerse responsable En este caso Pero viene bien la aclaración Bueno gente Algo para agregar ¿Quieren algo más? ¿Sí? Estamos Estamos perfectos Perfecto Muchísimas gracias a los tres Por llegarse nuevamente Y esperemos que el domingo Salga todo de la mejor manera Muchísimas gracias Bárbaro Los esperamos Sí señor Ahí estaremos Ahí estaremos Tres y media estoy llegando Las tres capaz que no Pero por la sobremesa Pero tres y media Nos damos una buena Buenísimo Bueno así charlábamos Con representantes De la universidad A través de la Unibarreal Del Colegio Médico De Veterinarios De Córdoba Y también del EDECOM Respecto de esta primera Feria de adopción De perras y perros Que se va a realizar El domingo Desde las tres de la tarde En el centro cívico Hacemos la pausa Ya volvemos Y también del colegio